El avión presidencial sigue sin venderse, pero los recursos se siguen ofreciendo para los más diversos pendientes. Ayer el presidente López Obrador prometió que con los recursos que se obtengan por el avión, se destinarán a dotar de agua potable al municipio hidalguiense de Zacualtipan, donde actualmente el suministro de líquido llega cada 20 días, hay que tener en cuenta esto, un lugar donde el agua potable les llega cada 20 días, mientras que en muchos lugares de nuestro país solamente tenemos que abrir el grifo y la tenemos a disposición, eso es lo que nos lleva muchas veces a no considerar que otras personas y en otros lugares no tienen esa facilidad. Pero bueno, tan luego se enteren, les dijo ayer los Zacualtipenses, tan luego se enteren que ya se vendió el avión presidencial, empiecen a pensar que pronto, muy pronto, llegará el apoyo para resolver el problema del agua, les aseguró a pobladores leguenses en municipio de la Sierra Hidalguense. Los recursos se han comprometido antes, si mal no recuerdo, para el apoyo a migrantes, para financiar la Guardia Nacional, para muchos otros tantos pendientes, mientras el avión, pues nomás no se vende y mucho menos al precio que pretenden, en cambio, el costo por almacenaje sigue creciendo. Quizás cuando se venda, solo nos vaya a alcanzar para ponernos a mano con la pensión, igual hasta nos queda un poco de cambio, pero no sé si alcance para todo esto que se está prometiendo. Gracias.